Fue un día muy especial, el marcar con selección mayor creo que prácticamente a un jugador lo ilusiona todo y pues es lo máximo. Apenas voy iniciando, tengo ya varios partidos pero creo que me queda mucho por dar, me queda mucho por trabajar. Como te digo tengo que seguir así, seguir trabajando y pues cosechar más triunfos y más metas. Ya somos muchos más maduros, la temporada pasada o varias temporadas pasadas nos preocupaba mucho para atacar y pues dejábamos descuidado atrás. Ahora creo que con los refuerzos que se hicieron en la zona defensiva y igual con lo que hemos madurado los jóvenes, creo que hemos llevado muy bien los partidos y pues hemos salido prácticamente a ganar todos. El invicto nos ilusiona mucho, llevamos cinco partidos, queremos seguir cosechando más triunfos y más partidos invictos y igual estar ahí en los primeros planos. Sí, pues que nos sigan apoyando, que sigan apoyando al equipo y pues que vamos a dar todo por esos colores. Pues bueno, yo creo que estamos tranquilos con el trabajo que se viene haciendo. Más allá que a lo mejor se sacó un buen resultado ya de último momento, el equipo no jugó de lo mejor con Pumas. Y digo, esta semana nos tenemos que reivindicar como lo veníamos haciendo, el fútbol que nos pide Diego, el fútbol que veníamos manejando. Y pues ahora sí que enfrentando a un Puebla, un Puebla que viene en un momento bueno, a lo mejor viene herido también de que queda fuera de fase de grupos de lo que es la Copa Libertadores. Pero te digo, nosotros tenemos que hacerlo mejor, sabemos que es un equipo que juega muy bien con la pelota, que le gusta tenerla, que lo sabe hacer ahora sí que de la mejor manera al mando de Pablo Marini. Pero te digo, nosotros también estamos conscientes de eso, hemos trabajado toda esta semana también para hacerlo, para hacer un buen partido. Y así va a ser, el equipo yo creo que se encuentra en buenas condiciones, en buen estado cada uno de nosotros siempre haciéndolo de la mejor manera y siempre con esa competencia que hay dentro del grupo, ahora sí. Bueno, yo sueño también con ser campeón acá en Pachuca, eso yo creo que es un sueño, el poder también estar en selección es algo que también me gustaría, es un sueño que tengo. Pero como siempre lo digo, también es un, tarde o temprano te puede llegar la oportunidad, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo las cosas de la mejor manera, a lo mejor puedes tropezar, pero hay que levantarse siempre, ¿no? Hay que hacerlo ahora sí que por ti, en cuanto al equipo, pues también ayudar a los compañeros, pero te digo, uno siempre tiene que estar ahí al 100% para, en mi caso te digo, el sueño que tengo de poder ir a selección, esperar un llamado, pero seguir trabajando ahora sí que al 100%. Gracias.